La reina de la belleza universal vuelve a su país natal, Colombia. Paulina Vega, Miss Universo 2014, ofreció una rueda de prensa en Bogotá, en la que explicó que uno de los asuntos con los que está más comprometida es la lucha contra el SIDA mediante la educación a los jóvenes, que consideró primordial para vencer la enfermedad. Entonces lo más importante es que la gente sepa cómo cuidarse, cómo quererse, saber que cada acción tiene sus consecuencias, entonces les invito a que me sigan cada paso, que se metan en internet, a que le pregunten al médico, a que se tomen el examen frecuentemente y que no les dé pena decir no a su pareja para cualquier pregunta, o sea, es decir, usen con todo. La visita de Vega incluye reuniones y cenas de beneficiencia con distintas fundaciones que hacen trabajo social en el país, como el Centro Integral de Rehabilitación de Colombia, que ayuda a personas con discapacidad física o la Corporación Matamoros, que atiende a soldados heridos en combate. La actividad que dará comienzo a los cinco días de Miss Universo en Bogotá será una reunión mañana en Bogotá con el presidente colombiano Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, y después asistirá a un almuerzo de beneficiencia en un club de la ciudad.